Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Kakarot, continuamos estamos en el proceso de espera que vengan esos androides que nos ha avisado Trunks del futuro así que Vegetta que está en casa de Bulma, bueno, voy a pedir al padre de Bulma que le cree una máquina para entrenar, mientras Goku pues va entrenando con Piccolo y Songwan, vamos a ver el recuerdo este, empadada con Jan-chan Bulma decide acompañarse a Goku a buscar las ruedas de Ron y se va de casa, hace de irse e intenta hacerse con la cápsula que contiene el submarino que necesitan para la exploración subacuática, por desgracia la cápsula pertenece al padre de Bulma, el Dr. Tiff, Bulma ha hecho vistazo al interior de la cápsula y descubre las revistas del Dr. Brief, aquí está el padre, aquí está el padre, ¿qué es? Cómo se recuerda, qué es la izquierda, qué es lo que te hace, que se ha ayudado al tratamiento y puede ser necesario. ¿qué es lo que es lo que es lo que que se ha aprovechado? Se ha dejado la espera de un pequeño trabajo, pues, no aguardo a hacer la capacidad con un económico para cristal de gravedad, plomo dimensional y hiperrobero va a tocar buscar cosas en el mapa por desgracia nos voy a tocar buscar cosas en el mapa antes que vengan los droides, androides vale, vamos a llevar la vegeta con esta ropa pero allá vamos vale, vale, vale vale, si no está por aquí vale, que se me agrada la tenemos oh 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 Pesadete Esto recompone la tierra Subimos Vamos otra vez Cerca de la ciudad Ahora la parte oeste ¿Qué es eso? Es una roca Pensaba que era otra cosa Una bola ¿Hay una bola dragón aquí? No, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¿Ahí puede? No Está en la cueva Todavía no sé qué me proporciona Hostia, es verdad Perdón Es aquí lo que busco Es aquí lo que busco Es aquí lo que busco Vale, el zorraberro Vámonos Otras que venga Vale, esta zona hay que pasar por debajo Si no, salgo de la zona Toda molinos Toda molinos Ahí está No, es medalla no es lo que busco ya, sí que no yo te hago la receta tira, tira ¿dónde está esto, tío? tira 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 ¿qué es eso? ¿qué es esto de aquí? vale pues vamos a ver al doctor de vuelta a casa de Burma a Cápsula Corporation eso Tendría que recoger las bolas de dragón, ¿no? ¿Pero qué me dan? Escribe el link que hace ahí en la puerta Le hemos dado eso ¡Qué hagan de superar! ¡Veghita! Lo estaba diciendo que tenía que entrenar a 300 veces por el valor de fuerza de la fuerza. ¡Huy! ¡Veghita! ¿Qué estás haciendo? ¡Mu... no te lo pierdas! ¡Ah, ¿es cierto? Entonces, ¿qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué no perdiste el perro? una hora más tarde ¿Qué? Es preparar un rival, ¿no? Venga, piccolo Ah, no Venga, piccolo ¡La puntería! ¡Tuvimos la vida de antes! ¡Pero que los peleles aquellos! ¡Vamos a ver qué es! ¡Pero que los peleles! ¡Pero que los peleles! ¡Venga, levanta! ¡No! 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 No es tanto el tío. Está la hoja verde todavía y esto de ahí. Super tocado. ¡Wow! ¡Ah, sí! Ahora sí estoy jodido. Estoy muy jodido. Me he vuelto mal una porción de esas, porque es un poco feo, ¿no? Eso es. No sé qué me he tomado antes. Me he tomado porque hemos empezado en desigualdad de condiciones. ¡Hostia! ¡Me lo ha devuelto! ¿Cómo, no, 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 no. ¡Vamos! Ese Wing of Crash es más fuerte que el mío. Estuve haciendo los entrenamientos con Goku, Songwan, Vegeta y Piccolo. He solo hecho entrenamiento con Songwan. Una C. Nivel 35, subo dos niveles. Bago está. De manera… ... ¡Yo! 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 ¡Hoy! Ya, de hecho, Bulma. Venga, que vienen los androides. Vegetta sigue entrenándose hasta la extinuación con la esperanza de mejorar y conseguir más poder. Por lo tanto, son Goku y todos los demás. ¿Qué? 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 Ahí está, ¿qué está? ¿Ya está? ¿Los sacaron el café? ¿Qué? ¡Los sacaron el café! ¡Los sacaron el café! ¿Qué? ¡Los sacaron el café! ¡Los sacaron el café! no sé qué quiere decir que puede ir con coche por ahí no sé qué no sé qué eso es algo que no sé, pero no sé qué no sé qué pero pues bueno, pues no sé qué bien, pues luego de vez que lo quiera ¿Pero que vive Goku? ¿Qué beneficios tiene? ¿Pero que hay que hacer cualquier cosa y comer? A ver, algo. Tengo que hablar de lafacedadilla. Tengo que hablar de la Gulma. Qué bien, en cambio, el lugarista de Antania Songu se fue de inmediato a la Corporación Cápsula Songu se fue de inmediato a la Es bueno ir más de a entregarle materiales a Buma para que crees y potencias tus vehículos, hay tres opciones disponibles y debe construir máquinas y chips para potenciar las personalizadas en potencia de máquinas y los chips que has creado, sube a nivel unos materiales para mejorar los atributos de las máquinas. Los vehículos se cuentan con un radar de minerales que señala donde encontrarlos, solo tienes que acercarte al mineral para recogerlo, el alcance del radar de minerales se amplía con cada mejora. Otra misión de buscar cosas como la de Vegetta, nos está acordando mucho el rollo esto. Sogo volvió a casa para contarle la noticia a Chichi, pero que vuelves, vea por las cosas. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡¿Cuchigo?! ¡Picuro! ¡No es malo! ¡Hm! ¡Bien! ¡Cabrón! ¡Fuerte conocimiento! ¡Guerra a las puertas! ¡Guerra a las puertas! Dirigita la Kame House en el mapa del mundo Vale, pues vamos a visitar al maestro Roshi A ver qué es lo que nos tiene que contar Mapa Mundo ¡Fuerte conocido! 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 Pensé que íbamos a ver los androides pero lo dudo ¿Vamos a los alfa esos? Pues serán muy fuertes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a probarlos! ¡Nivel 44! ¡Ulu! ¡Vamos a escapar! 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 Es muy difícil Que lo recupere y todo Que lo recupere Hasta que lo recupere Me he equivocado Es que el VGT y el Goku Lo tengo a ver en botones diferentes La ráfaga esa ¿Uno? ¿Uno de golpe? ¿Cómo que uno? ¿Cómo que les quito uno? ¿Uno? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy flipando pero en colores buenos, no tengo más pociones ya. ¿Qué es esto? 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 Entrenamos un poquito Llegada de Tenshinhan no va a llevar un rato ¡Ey, ey, ey! ¡Una menos! ¡Volvete, volvete, volvete! ¡Volvete, volvete, volvete! El Super Kame y ahora el Kame guiado ¡Ey, me la ha cortado! ¡No sé! ¡Venga, la fuerza! ¡Vamos a ver el segundo! ¡Vamos a ver el segundo! ¡Vamos! 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 Hacemos todos ya, una. Es que tendría que ir haciéndolos. Mirad los golpes que le pego y la voy a comer dura. Buen nivel. No sale a ti, color. Ya en el lado de habilidades nos dejará ganar un poquito más. ¡Vamos! Sí. Ahora vamos a personajes Habilidades Y el Kame Super Kameha Y necesitar el 42 Diga nivel 40 Vale ¿Cuál más será? Vale, aquí ya no nos dejan Nivel 3 Vale Vamos a buscar a Tenshin Y si mapa el mundo No te veas contra esos Pero bueno, esto ha hecho el cambio instantáneo No sé por qué tenemos que ir volando Ha hecho la otra que Tarda un tiempo Pero si vamos a jugar con Tenshin Ahora seguramente entrenando No te veas No Dejadme Tienes que haber un amigo Los pequeños de esta fase no monto Eh, las tetas de árboles No te veas No te veas No te veas Adelante ¿Presente el torneo? Ha llovido Ha llovido Te veas Tengo la No te veas Tengo algo que bueno Tenshinhan tiene una escena super guapa con célula cuando empieza a hacer eso pero es que esto no hay manera de bloquearlo pero como te lo pones ojo Tenshinhan me queda de tensión ahora porque he visto hace unos meses la versión en castellano he visto bola de dragón y 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 Así que corremos No me diga que tengo que volver otra vez para decirle que está ahí. Joder, tío. ¿Es necesario? Es necesario este... rollo. Son tres años, sé que son tres años que tienen que esperar a los androides, pero... Hablo de la manera de desarrollar esto. Mientras tanto, el entrenamiento especial de Vegetta ha alcanzado su punto álgido. Siempre. Y, como lo que se puede hacer, ¿no? No. No. Sí, pero... No. 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 Ja. Sí. En la sala de entrenamiento puedes adquirir dominio, que es un tipo especial de conocimiento que otorga poderosos efectos. Y desculpe dar los desafíos para aumentarlo. Habrá más desafíos y promes cuando desmodifiquen la sala de entrenamiento, de manera que podrás adquirir más dominio. Adquirir poder desenfrenado. Pero no era nivel 40 de ormejeta ni de broma. Modificar. Vale. ¿De acuerdo? Solo que Bulm siguen buscando las pruebas de dragón, convencen a Ullong por un parxante capaz de metamorfosearse, para que se una a ellos, pero a riesgo de que desaparezca. Para conseguir que se quede, Bulm le ofrece caramelos, algo que hace muy feliz a Ullong. En realidad es un caramelo especial que ha hecho por Bulm, y se pronuncia la palabra verdito, quien lo coma sentirá unas ganas irremediables de ir al baño. Bulm aprovecha ese efecto que dura un mes, para evitar que a Ullong se le pase por la cabeza y se nos ha quedado en el baño y se va a dejar de huir. ¿Y qué idea es? No, no. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No. No, no. Tienen que ocuparse del resto de asuntos, son Goku por fin pudo empezar a entrenar. Ah, no hemos entrenado todavía. ¿Con qué nivel vamos a llegar a los androides? Al final con nivel 45. En el mapa del mundo. Bueno, pues vamos a dejar aquí en esta parte un capítulo bastante rollete, lo debo decirlo. No hemos podido pelear con los androides y a mí me hacía ilusión ya pelear con los androides. Supongo que en este siguiente sí ya sí o sí tenemos que pelear con los androides y empezar la saga de célula de alguna manera. Este es el entreactos entre la saga de Freezer y esperar estos tres años para empezar de nuevo con las peleas. Entonces, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.